Miguel Cruz nació un 15 de diciembre en las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi. Doctor en Derecho del 1988 en la Universidad Central del Este. Máster en el 2005 en Legislación de Tierra, UAPA. Del 1988 al 1998, trabajó en su oficina de abogados. En el 1998 al 2000, gobernador civil de la provincia de Dajabón. Del 2004 al 2008, ministro consejero en la Embajada Dominicana en la República de Haití. 2008 al 2010, gobernador de la provincia de Dajabón. 2011 al 2016, director del Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo. Y del 2016 hasta la fecha, es alcalde del municipio de Dajabón. Don Fabio, qué placer. Don Miguel Cruz, encantado. Igualmente, igualmente. Muchas gracias por permitirnos nosotros estar aquí y conocer lo que ustedes están elaborando. Y gracias a don Orlando que lo han servido de guía en sentido general. Y se preocupó porque nosotros estemos aquí hoy. Sí, 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 claro. Así que muchas gracias, de verdad, don Orlando. Y está aquí verlo. Digo yo que no solamente vamos a ver la condición aquí de lo que es el vertedero. Señores, hay que apreciar la belleza de la zona. Y algo que nosotros quisiéramos que quede claro, que a pesar de que esto va a ser el destino final de los desechos sólidos, un vertedero, esto tiene un concepto también turístico. Esa es la idea que tenemos, porque aquí no se va a... Me decía una joven, ¿y dónde se va a tirar la basura? Aquí no se va a tirar basura. Esto va a tener diferentes detalles. Le vamos a enseñar, si ustedes lo prefieren. Vamos a caminar, vamos a ver qué será el destino final de los desechos sólidos. Y cómo lo vamos a llevar a cada cosa en su lugar. ¿Cómo se va a transformar? Primero va a llegar el camión con todos los detalles, con todos los desechos sólidos. Pues tenemos una nave para clasificarlo. Y ahí tenemos cuatro espacios donde vamos a tener los plásticos, los cartones, los metales y los vidrios. Pero este aquí, que se ve aquí, esto es donde vamos a hacer abono composo, con todo lo que es materia orgánica. Aquí, después que se clasifique allí, que se saquen ya, como le dije, los plásticos, los vidrios, los metales y los cartones. Entonces, para acá viene todo lo que se llama orgánico. Entonces, en cada tina de esas que usted ve, ahí se va a hacer abono composo. Abono orgánico que va a servir para vendérselo a los diferentes agricultores como productores de banano. Bueno, aquí es el almacén para lo que se llaman los, ya cuando estén ya en los sacos, como decimos nosotros, aquí se va a guardar. Este es el almacén ya del abono. Ya, del abono orgánico. Este es el depósito ya de lo que trajimos como basura, entonces ya aquí vamos a tener productos. Porque esto en vez de ser un botadero de basura, esto va a ser una empresa municipal. Este hueco aquí. Ese hueco ahí, eso va a ser la trinchera para depositar lo que ya no sirve para nada en principio. Pero después, dentro de un año, año y medio, dos años, eso también se puede convertir en abono orgánico. Y aquí, ahí vamos a hacer entonces abono con lombricultura, con lombrices, que es diferente. Eso lo producen los lombrices. Los lombrices comen todo lo orgánico que le echamos y lo que ellos entonces defecan. Que normalmente ahora mismo el abono orgánico se hace es con las lombrices. Bueno, la mayor cantidad que se produce en nuestro país. Con lombrices. Entonces ahí vamos a producir abono orgánico con lombrices. Aquí vamos a hacer abono compost con las materias primas, que las vamos a avanzar. Vamos a tener una trituradora. Lo que fuera de composición de esa basura. Lo que es repollo, lo que es la borra del café, cascarones de huevo. Todo ese tipo de cosas va para ese espacio ahí. Y ahí lo vamos entonces a convertir en un producto para la República Dominicana. Voy a ayudar a los productores dominicanos que realmente la transformación que ha tenido nuestro mercado agrícola ya lo requiere. Anteriormente éramos muy artesanales. Sí, porque nosotros producíamos para nosotros. Ahora tenemos... Para el consumo. Ahora tenemos... Bueno, competimos... Países internacionales. Competimos con mercados internacionales. Exactamente. Y estamos apostando a lo que es la ampliación de ese mercado y la exportación. Y esos requisitos tenemos que llevarlos. Hay que ver recientemente lo que fue la sanción que se nos dio por lo de la mosca blanca. La mosca del Mediterráneo. Sí. Que duramos un buen tiempo sin poder exportar aguacate, sin importar ningún tipo de cítrico. Y no solamente afectó los vegetales. Afectó también los frutales. Sí, sí, claro. Mayormente los frutales. Sí. Todo lo que fue cítrico y todo lo que fue la producción de aguacate, aunque no hubiera la mosca del Mediterráneo, que fue en el este que apareció, pero... No, pero los condenó a todos. Exactamente. Condenó al país en total. Así es, así es. Entonces, la idea de esto es que esto pueda servir de modelo en la República Dominicana. La verdad es que esta es mi obra, mi novia. Cuando nosotros decimos nuestra novia, la gestión de nosotros, porque esto es un legado que quedará en el municipio y que nosotros pensamos que le pueda servir de ejemplo a los demás municipios. Hoy, precisamente, teníamos aquí una reunión con los 17 alcaldes de la línea noroeste. Llámese todos los alcaldes de la provincia de Valverde, todos los alcaldes de la provincia de Santiago Rodríguez y todos los alcaldes de la provincia de Montecritte y los alcaldes de la provincia de Jabón. Estamos todos reunidos aquí hoy. Y una cosa, ¿este es un apoyo del Proyecto Dominicana Limpia o es la gestión propia de ustedes? No, si fuera con la gestión no pudiéramos hacer nada, porque apenas nosotros recibimos 3.7 millones de pesos al año, digo, mensual, y de eso tenemos 2.3 comprometidos en lo que se llama nómina, porque este municipio recibía esa misma cantidad y tenía 14 barrios menos que en el día de hoy. Hoy tenía 14 barrios más, eso significa que tenemos que buscar más carretilleros, más barrenderos y entonces más camiones y más combustibles. Pues yo me atrevería a decir que aproveche la oportunidad para pedir el apoyo a completar con esto a la carretera, a obras públicas. Gonzalo Castillo, un hombre que está siendo reconocido en el país entero. Realmente lo que es el espacio de la carretera, la misma institución que nos apoyó, que es la Dijekon, donde está el señor Antonio Vargas, donde maneja los fondos europeos, fue el que nos apoyó en la construcción de este vertedero. Nosotros compramos el terreno, hicimos la primera parte, deslindamos los terrenos, limpiamos los terrenos, y después salimos, como decimos los buenos campesinos, salimos a guajear. Y entonces encontramos un buen padrino, encontramos a don Antonio Vargas, que dijo, sí, este proyecto yo lo voy a apoyar. Y hasta ahora ellos tienen previsto que se va a construir el pedazo de carretera hasta aquí. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Cuántos kilómetros hay? Estamos hablando de uno, ¿cuántos? Dos, tres kilómetros y ya. Son caminitos. Sí. Entonces, sí, lo que nosotros necesitamos del gobierno central, del licenciado Danilo Medina, es que esto para funcionar necesita un bulldog de seis, necesita un greda, ¿equipos? Sí, un greda, un rodillo y dos camiones. Con eso nosotros resolvemos el problema del municipio de Jabón. Ahora, nosotros tenemos otra propuesta, porque si el anhelo que hay en Dominicana Limpia es que podamos quitar todos esos botaderos, todas esas contaminaciones en los diferentes municipios, nosotros podemos resolver el problema del municipio de Loma y Cabrera, del distrito municipal de Santiago de la Cruz, del municipio de Partido, municipio del Pino, el municipio de Pepillo Salcedo y el distrito municipal de Cañongo. O sea, que son todos los municipios que pertenecen a la provincia de Jabón. Con excepción de Restauración, porque está muy lejos, pudiéramos resolverlo todo con esto. Con siete furgones y un cabezote, tenemos el problema resuelto de todo eso. Bueno, vamos a buscar esa solución. Yo creo que sí, que cuando el presidente de la República venga a inaugurar esto o cuando escuche este programa, vámonos con Fabio. Entonces yo creo que vamos a tener, y usted va a ser entonces, ese articulador de esas posibilidades. Bueno, ese es el deseo. Mira, este es nave para almacenamiento de productos reciclados. Entonces, por ello, pues, aquí tenemos los espacios donde cada producto que no hay que hacer nada, sino solamente guardarlo, ahí vamos a tener los plásticos, los vidrios, los metales y los cristales. Entonces, esto aquí es para clasificar. Y con relación a esto que veo del reciclaje, ¿ya se están habilitando los centros de aprendizaje, de enseñanza, para la población en sentido general? Tenemos el privilegio de que en ese aspecto Dominicana Limpia nos ha estado apoyando. Tenemos cuatro promotores. Tenemos una voluntaria de la Yaica que por dos años aquí en Dajabón, donde es una experta en asuntos medioambientales. Ya nosotros tenemos 200 casas en Dajabón que están clasificando. Eso es producto de Dominicana Limpia. Y nosotros, nuestra esperanza es que a partir del día primero vamos a tener el seguimiento del proyecto por otro año más, donde vamos a tener cuatro o seis promotores que nos van a ayudar a seguirle diciendo a la gente qué importancia tiene clasificar. Estamos evitando un problema de salud, pero también esto se puede convertir en una gran empresa. No, que la basura es un gran negocio. La basura es un gran problema. La basura es un gran problema y la podemos convertir en un gran negocio. Bueno, porque es una gran oportunidad. Tal y como nos decía Don Orlando, que Dajabón es una provincia de oportunidades. Yo creo que sí. Que tenemos al concejal. Franklin Tavares. Franklin Tavares, la secretaria. Mario Ligridas. Y Jorge Vargas. Jorge Vargas, el planificador de todo lo posible que nosotros podemos hacer. Qué bueno, qué bueno. Estás acompañado de un buen equipo y eso es importante. Así es. Trabajar en equipo ayuda, facilita muchas cosas. Así es. Ahí también va otra trinchera. Tenemos dos trincheras. Para cuando lleguen una, comenzamos la otra. Pero si tenemos el Bulldog, si tenemos el Greda y los camiones, al año y medio o dos años, nosotros podemos sacar esa materia que va a estar ahí. Y entonces vamos a tener espacio de nuevo. Por eso decía que los otros municipios pueden participar. Aquí entonces vamos a hacer el abono con lumbricultura. Si usted ve que tiene unos tubos en el medio, ese tubo es con la esperanza de que cada vez que tenga lisiviades... Esa parrilla que está ahí es para evitar que... No, eso produce lisiviades. Esa parrilla. Esto aquí. Entonces, esa parrilla es para que el agua que bota, o la lisiviade que produce, vaya a caer. Entonces tenemos aquí dos tanques de 600 galones cada uno, que eso va a servir para venderle eso a las mujeres, para que puedan producir sus flores, para que puedan producir su hortaliza, abono foliar. Lo que pudiera ser un problema en cualquier otra parte... Un votado, un votado. Exactamente. Entonces eso se convierte aquí en un negocio. Bueno, vemos que todo está bien calculado y bien señalizado hacia dónde vamos. Y eso es importante. Realmente es una transformación en el sentido general. Y la oportunidad, vuelvo y repito, de que se cree no solamente un tema económico, sino también un tema de conciencia y de salud. Porque al final es salud lo que se está buscando. Así es. Y ustedes han venido... Ustedes han venido a Jabón otra vez. Sí, sí. En calidad de visita. Ok, pero hoy usted vino a un municipio que todo el que no tiene el conocimiento de él cree que va a un municipio polvoriento, donde la gente no sabe ni siquiera hablar, pero de Jabón, un pueblo como le decía a Orlando, estaba bautizado como un pueblo de oportunidades. Bueno... Es por ello que Jabón hoy tiene más de 25 hoteles. Es por ello que cuando yo iba a la universidad, nos montábamos una guava y llamaba la Mercedita, y el que no se montaba a las 5 de la mañana ya no tenía oportunidad de viajar ese día. Entonces, hoy nosotros tenemos transporte que sale cada 15 minutos, que sale de Jabón. Entonces, eso es producto de que tenemos un mercado que se hace un intercambio comercial donde todos los viernes y todos los lunes nosotros tenemos más de 22.000 personas que hacen ahí ese intercambio comercial. Donde tenemos alrededor de unos 150 millones de pesos que se mueven toda la semana. Unos 80 millones de pesos los viernes y unos 50 millones de pesos los lunes que se manejan en ese mercado que se beneficia no solamente de Jabón, se beneficia de Santo Domingo porque allá están los productores de varillas, Santiago, los productores de cemento. Se produce de Samaná y de Nahuas vienen los cocos, de Moca y de Licey vienen los pollos de Jaracóa y de Constanza vienen todos los vegetales. Y en fin, de Puerto Plata, de Mamey, vienen los limones y así por el estilo. Eso le decía yo a doña Carmen que viendo la oportunidad de caminar en el municipio de Jabón nos enseña a nosotros que lo que nos enteramos con las noticias, principalmente las noticias negativas. Aquí, desgraciadamente... Ese bombardeo de noticias negativas uno llega asustado y pensando que la situación que se va a encontrar es otra. Y no sé, porque el ambiente yo lo encontré tan normal. Todavía esta mañana yo decía que aquí hay un gran problema y es que nosotros los propios políticos hemos vendido a Jabón solamente la cosa negativa. Y este es un pueblo maravilloso que yo invito a todo aquel que pueda venir aquí, que venga. Aquí hay seguridad. Pero aparte que hay seguridad, pues usted me va a encontrar aquí donde dormir. Esta belleza que nosotros tenemos, yo creo que hay que resaltarla y destacarla para que la gente siga sabiendo que Dajabón no es solamente un pueblo de la frontera, sino que Dajabón es como ya nosotros también hemos aprendido un municipio de oportunidades. Y además un municipio entre naciones. Señores, vamos, gracias. Vamos hacia la próxima y vamos a dar las gracias y a seguir diciendo que oportunidades siempre tenemos. Gracias a ustedes, señor. Cómo no. Gracias. 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 Gracias.